La acción forma parte de una campaña para recordar a los peatones las medidas a tomar para cruzar calles y avenidas con seguridad. Sin embargo, en vez de entregar volantes para que los ciudadanos sepan cómo manejarse cuando lleguen a una intercesión y no poner en riesgo sus vidas, los miembros de la DGC cerraron el acceso al metro, lo que provocó indignación entre niños válidos y adultos mayores. Yo mismo ahora con las piernas mías, es un lío para yo subir para allá arriba, es un disparate, yo tienen que poner aquí, que pongan los policías que no están haciendo nada en esos destacamentos, que lo que están es vagos y ahí, que los pongan a cruzar a la gente. Yo vengo grave caminando, para mí eso es una odisea, subidas, eso es personal, por alto, incómodo, para mí en mi situación ahora mismo, como yo me siento, para mí es muy incómodo. En verdad, no, primera vez que cruzo con ella, primera vez que cruzo así, pero siempre, o sea, yo ando en motor o así en algo, pero ahora mismo no hay, o sea, no hay amen. Mientras decenas de personas usaron la pasarela de la 27 de febrero, otros prefirieron volar la verja perimetral o lanzarse a las calles, incluyendo miembros de la institución que aplicó la medida de prevención, los más jóvenes saludaron la medida. Bueno, en verdad a mí me parece muy bien, porque así evitamos lo que es un accidente, y en tanto así el tránsito también puede fluir más, no tienen que estar parándose, esperando que la persona pueda pasar, pues yo lo veo bien en verdad, porque es un cuidado a la vida de las personas. La media debe estar donde no hay semáforo, verdad, porque, claro, que haya uno quizá vigilando o algo, pero los semáforos que lo dejen trabajan tranquilos y así el tránsito funciona más rápido. En tanto, la campaña no ha llegado a la estación Juan Pablo Duarte, que es más concurrida debido a que allí funciona el transfer de ambas líneas del metro de Santo Domingo. Entre las recomendaciones figuran que las personas deben procurar no correr al cruzar cualquier vía y hacerlo con precaución e intentar mirar al conductor, transitar por la vía que le corresponde, obedecer las instrucciones de sus agentes de luces de los semáforos y siempre utilizar los puentes peatonales donde los haya. Roberto Brito, Informativos de Lentillas.